El último fin de semana, integrantes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi, se trasladaron hasta Posadas Misiones. Le preguntamos cómo les fue y esto nos dijo. Son muchas las actividades como siempre. Bueno, nuestros competidores mundialistas, los 5 de regatas, estuvieron el fin de semana pasado en Posadas Misiones. Fue un torneo importante, donde ellos se están preparando para el Mundial de Inglaterra, donde van a participar entre el 10 y el 12 de julio próximo. Bueno, muy buenos resultados. Los 5 clasificaron muy bien en su categoría de individuales y participaron en TUL por equipo mixto, donde obtuvieron el primer puesto. Y como conversábamos con ellos en programas anteriores, es una apuesta a punto hasta el Mundial. Y les quedan dos torneos más todavía. El 7 de junio en Rosario y el 27 de junio nuevamente en Posadas, en el CEPART, que es el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, un lugar muy lindo, donde van a estar haciendo su última competencia, ya con vista a su viaje a Europa. No solamente importante para ellos, para los que van a viajar, sino para todos los competidores que integran esta asociación. Bueno, ahí tenemos los de mayor experiencia, que son Marco, Laura y Leo. Y los nuevos competidores que son parte del Semillero, que son Lara y Omar. Y bueno, son los que van a tomar la aposta para los próximos campeonatos mundiales, haciéndose cargo de los entrenamientos. Este fin de semana que está saliendo esta nota, ¿dónde están? Vamos a estar en Virasoro, Gobernador Virasoro y Santo Tomé Corrientes, donde voy a estar dictando cursos de capacitaciones y tomando examen de graduaciones junto a los instructores mayores.